Quiero sacar un vino Quiero sacar un vino Baja, baja, baja No, está bien, está bien Hazte más fuerte, nomás Misios, mira, nadie tiene miedo que hemos juntado entre 5 personas No, lo que no sabés que es devuelve el misol, devuelve el misol Es una nuca taraña El más misio El más misio, mira, el más misio El más misio, mira, el más misio Ay, cariño 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 Ay Ay, cariño Quedate ahí, por aquí me perdió No 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 Baaaa Baaaa A ver A ver, cariño Misio, sobre todo una cara, pero no tiene ni un $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0 Otro nicho, mira Una china, me envía lo que va a sacar Deja mirar, no es nada, por lo cual Estas pasadas, pura de merda Mira, tapazo Para ti, Ronnie, Ronnie, para ti Ronnie, para ti No, 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 no Permiso, perdón Esto es duro, por tu Tu LDP ¿Qué? Que con 20 solo he venido a chambear Obviamente, con 20 solo he venido a chambear Obviamente, con 20 solo he venido a chambear No, se lo esta molando para mañana Para así, pero va a no ir Ti, tula Ti, tula Ti, tula Ti, tula La mierda Voy a enseñar, voy a enseñar, voy a enseñar Tú no sales, tú no sales, agarre dos Ya, chápenlo, chápenlo Gringo, gringo Gringo, otra canción, otra canción Otra canción Otra canción Otra canción, pero otra canción Otra canción Otra canción Otra canción Tantan social, lo he можно grabar Otra canción, otra canción ¡No! ¡Salte, huevón! ¿No estás filmando? Sí, estás filmando. ¡O salta de ahí para allá! ¡RONNIE! ¡Te creo, te creo! ¡Te creo! ¡Salto tu chistris! ¡SALTO TU CHISTRISE! ¡No los niños, los niños, huevón, los niños! Oh, está grabando otra vez, bro. Está bien, está bien, está volviendo. ¿Lo vieron? Está todo, cinco minutos, bro. ¡Vaya, perrito! ¿Qué haces todo el bordo? Griego, ¿qué le dices a Romina? ¿Qué le dices para Romina? ¿Qué hay palabras para Romina? Una palabra para Romina. Una palabra para Romina. Espera, estamos tomando fotos. Estamos tomando fotos, espera. Si le quieres que hace con chinín Si le quieres que hace con chinín No, yo no quiero 2 minutos pa ¿cuánto minutos pa? si, me pasa poco con 3.8 hable peo! No estáis muro parado brrp beca 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 ¡Mirao! ¿Nada mas? Yo lo voy a hacer en DJ ¿Qué es así? ¡La media maestra! Mira, mira, en realidad no es un DJ, mira Esa chatarra mas antiga de los 80, ese rayo ¿De qué están robando? Los parlantes Y un virus está manejando DJ Bacu Quiere decirle que se imagina que la quiera gastar, me quiera morir mi vida A ver, yo, yo Y él también le quiere ir a la chamachita, levantar conmigo cuando termine con él ¡Jajajaja! ¡Díjey Bacu! Bueno Ya que todos no están desempilados acá porque nos han destrabados acá por un rato Vamos a cortarle DJ B-B-B-B-Virus No, pero vas a hacer que cortes, chinyus ¡Tu hermana va a estar conmigo! Se me quita ¡Alvor! ¡Alvor! Ya sabes que vas a ser mi primo ¡El amor de mi vida! Despedida de Rony, despedida pa'l Rony Despedida pa'l Rony Despedida Chao 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 Yo creo que lo pegué el completo Esta mano va a cantar el punto Ojo esto no es nuestro No es que te atrapas No es que te atrapas